La carta a los hebreos nos presenta en el capítulo cuarto, el poder que tiene la palabra de Dios. Poder para penetrar nuestros corazones como espada de doble filo. Y hay una expresión que quizás llamó nuestra atención al oír este texto. Espada de doble filo que llega hasta donde se separan alma y espíritu. Es una expresión impresionante que tal vez merece explicación. Para muchas personas hablar de espíritu o hablar de alma es hablar de cosas que son semejantes. Pero parece que en una buena parte del Nuevo Testamento, cuando se habla de alma, se refiere a lo que es propio de nuestra naturaleza humana. Es decir, todo ser humano es unión sustancial de alma y cuerpo. Nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando se habla de alma, que en griego llaman suige, esa suige, esa la tenemos todos. Es decir, todos tenemos esa característica, es propia de nuestra naturaleza. En cambio, la palabra espíritu, que en griego dicen neuma, espíritu suele hacer referencia al Espíritu Santo de Dios. De modo tal, que cuando ese espíritu realmente tiene poder en nosotros, cuando ese espíritu realmente llega a nosotros, entonces vive en nosotros y entonces se puede decir que tenemos espíritu. Por eso en varios lugares, en el Nuevo Testamento se habla, por ejemplo, de que era un hombre de espíritu. Y ese es el verdadero sentido de espiritual. Espiritual no quiere decir que rechaza lo material. Espiritual no quiere decir que rechaza lo corporal. A veces creemos que una persona es muy espiritual porque rechaza lo corporal. Y ha habido sectas a lo largo de la historia que, por ejemplo, condenan todo lo corporal. En tiempos del fundador de mi comunidad, Santo Domingo de Guzmán, había una secta que rechazaba todo lo corporal. Por ejemplo, lo que fuera con el cuerpo, lo que fuera besos, o lo que fuera abrazos, o lo que fuera sexo, incluso para engendrar hijos, eso tenía que ser pecado. Porque todo lo que sea del cuerpo es malo, es sucio. Esa manera de pensar no es la de la Biblia. La Biblia dice que todo lo que nosotros somos, nuestro cuerpo incluido, por supuesto, ha sido tocado y ha sido hecho con amor por las manos de Dios. Así que lo corporal también es expresión divina. Por eso hay que evitar el gravísimo error de creer que ser espiritual es eliminar lo corporal. Que ser espiritual, entonces, es alejarse de todo lo que tenga que ver con alimento, o con cariño, o con sexo, obviamente, dentro de los caminos y dentro de las disposiciones que Dios en su sabiduría nos ha dado. Entonces, espiritual no significa inmaterial, espiritual no significa incorpóreo, espiritual significa lleno del Espíritu Santo de Dios, bajo la acción del Espíritu. De hecho, fíjate el papel que tiene el Espíritu Santo, cuando en el momento de la encarnación, lo que hace posible es que la carne, la carne de Jesús exista en las entrañas purísimas de María. O sea, que espiritual no significa contrario a la materia, quiere decir lleno de Espíritu. Y cuando la Carta a los Hebreos nos dice que la Palabra de Dios disierne entre alma y espíritu, es como mostrando que este Cristo, que es la Palabra, es el que muestra qué tanto de Dios hay en nosotros, qué tanto Espíritu hay en nosotros. Porque uno puede pasar hasta por buena persona, y uno puede parecer muy religioso, muy espiritual, pero ¿cuál es la verdad tuya? ¿Qué es realmente el Espíritu Santo en ti? Eso lo disierne el poder de Jesucristo, el poder de la Palabra de Dios.